Esta es la nuestra, la historia de la Universidad La Salle Noroeste a través de una de las más hermosas artes, la música. Esta bella arte ha sido un punto de encuentro a lo largo de la historia de la humanidad. La música nos permite adentrar a quienes la escuchan en una expedición con destinos que van más allá del contexto en el que se encuentran inmersos. Al escucharla, llegan las sensaciones y despiertan las emociones que los conectan con las experiencias reflejadas en su vida. Y al interpretarla, se elevan como seres llamados a la grandeza, capaces de reconocerse en el prójimo que, al igual que él o ella, siente, piensa y se proyecta en búsqueda de la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando yo era niña, soñaba con un mundo de color de rosa, lleno de felicidad y de bondad. Al crecer, me di cuenta que la realidad era lo contrario. Hay una persona que me inspira mucho, ya que luchó por los derechos humanos de las personas en Estados Unidos. Esa persona es Martin Luther King. La verdad es que mis cuatro pequeños niños que se acercan en mi casa, lleno de ojos y puedo ver el mundo que me espera, que me lleno de mi casa. Me lleno de mi casa. ¡Suscríbete! 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 Yo a veces me pregunto, ¿por qué existe gente tan mala en este mundo? Nosotros nunca podemos ver a la persona que tenemos al lado y pensar que esta persona también vive, también siente, tiene experiencias tan maravillosas como las tenemos nosotros. Lo que nos falta a nosotros es buscar en dónde está el cariño, buscar esa humildad, esa fraternidad y siempre estar preguntando dónde está el amor hasta encontrarlo. ¡Suscríbete! 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 Oh, you must meditate. It's all about the spiritual love, bro. People killing, people dying. Children crying, I hear them crying. Did you practice what you preach? Did you turn the others deep? All of all the father of us. Some guidance from above. Don't get me, get me, question me. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? You're not saying the same, always in shape. You're making so strange, it's the world insane. If love and peace is so strong, why are there people wrong? So don't belong, change the traffic laws. Chemical gas, you know, and mocks. The little ones, with ongoing sufferings, then you die young. So ask yourself, is the love being really good? So I can ask myself, really what is going wrong? In this world that we're living in, people keep on getting in. Decisions only vicious, something different is respecting each other. Denied up, bro, though. Worries going on. What's the reason's on the cover? When the world is kept secret, it's certain that they're wrong. If you never know the truth, then you never know love. With the truth, y'all, come on. I don't know. With the love, y'all, come on. I don't know. People killing, people dying. Children hurt, I can't cry. If you practice what you preach, don't you turn the other sheep. Father, 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 and love. So guidance from above. You got me, got me, question me. Where is the love, where is the love, where is the love, the love, the love? Where is the love, where is the love, where is the love, the love, the love I feel the weight of the world on my shoulder As I'm getting older, yeah, people get colder Most of us only care about the money-making That business gotta swallow in the wrong direction Your own information, not what your mind deteriorates Negative images, it's the main material Infected in your mind faster than bacteria Kids wanna add that's what they say in the cinema Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the values and equality Instead of spreading love, spreading animosity Like of understanding, living life away from unity That's the reason why, sometimes I'm feeling under That's the reason why, sometimes I'm feeling down There's no wonder why, sometimes I'm feeling under Gotta keep my faith in some implications People killing, people dying Children not out here and crying When you break these words you preach What could turn the other cheek For the, for the, for the help of us It's the guidance from above Because God, because you question me Where is the love? 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 The love? The love? The love? ¡Suscríbete al canal! 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 La pregunta, ¿de dónde están y cuál es la verdad? La pregunta, ¿de dónde están? La pregunta, ¿de dónde están? Si han visto a mi esposo, preguntaba la doña Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabajé celador en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Se había antes anoche y no he regresado Y no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Alta Gracia igual que la abuela Salió del trabajo pa' la escuela Llevaba unos jeans y una camisa clara No ha sido el novio El tipo está en su casa No saben de ella en la PCN En el hospital Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de premedicina Se llama Agustín y es un buen muchacho A veces es un buen muchacho A veces es terco cuando opina Lo han detenido No sé qué fuerza Pantalón claro, camisa, rayas Paso a un día ayer ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae pensamiento Como se le habla al desaparecido Con la emoción apretando por dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre Ella es, ella es un alma de Dios Dios no se mete con nadie Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fue entregarme Voy por la parte Y ahora vi que no saben quién se la llevó Del cuartel Anoche escuché varias explosiones Putum, patam, putum, crete Tiro de escopeta y de revolver Carros acelerados Carros acelerados Prenos gritos Echo de botas En la calle Toquete puertas Por dioses Platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera A dónde van los desaparecidos Buscan el agua y a los matorrales Y por qué es que se desaparecen Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento Como se le habla al desaparecido Con la emoción apretando por dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ya me han dicho que soy buena para nada Que el aire que respiro está de paz Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, su del cero a la izquierda No me va Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me asustan los vaciles de las barras Y se cierra medio alas de metal No, oh, oh, oh Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, su del cero a la izquierda No me va Ah, 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 ah Todos, todos, grandes, iguales Sonidos y originales Si no te gustas Así no te quedas Y así te lo peor es pasado Y lo mejor está por llegar Teo, 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 teo en mí Teo, 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 teo en mí Teo, 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 teo Por muchos años Miré como a mi compañera Amiga La rechazaban Solo por ser lo que era Y yo me llenaba de impotencia De no poder hacer nada por ella Porque así Perdería la aceptación de mis compañeros Pero hoy decido Ya no ser parte del bullying Los invito a ustedes Que se acepten a ustedes mismos Acepten a los demás Hoy yo me acepto a mí misma Por ser lo que soy La rechazaban Gracias por ver el video. 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 Gracias.